Hola amigos de Cinefilia y Radio Punto Cero, soy Maxi Curcio, periodista y escritor platense. Hoy quiero invitarlos al lanzamiento del especial Cineteca de Gabinete de Colección, quinto volumen de una obra literaria editada junto a Imprenta Cervico. Aprovecho la oportunidad para anunciar el sorteo de un ejemplar en versión digital de este bucacín que también pueden adquirir en formato papel. En el especial de Cineteca podrán disfrutar a través de sus 100 páginas y 180 reseñas de un recorrido cronológico y a la vez alternativo por la historia del cine, buceando en la riqueza de autores de culto y films vanguardistas. Joyas subestimadas, gemas olvidadas, que entiendo es preciso rescatar y resguardar para comprender la evolución técnica, industrial y estética del lenguaje. El séptimo arte que siempre amamos volver a ver. Nos estamos leyendo, los espero. Muchas gracias y hasta pronto.